Siempre un placer saludarles en medio de la jornada de Enfoque Matinal, actualizando cómo va este lunes en las noticias a nivel nacional. Así que vamos al semáforo, iniciando con la luz roja. Fíjense ustedes, queremos iniciar hablando de cómo el gobierno está haciendo inversiones millonarias en el sistema de salud, en los hospitales, pero no se termina de salir de la crisis. Recuerden que en la medida en que se desmontó la cuota de recuperación para los hospitales, se depende estrictamente de que llegue el dinero que tiene que erogar el Servicio Nacional de Salud y también las ARS para el funcionamiento. Eso implica que mantener al día la nómina del pago de empleados y también la compra de muchas provisiones ha sido imposible para ciertos hospitales, y que en otro rango de ellos, entonces, se incrementen las deudas a niveles que ya luego no se pueden actualizar. En este fin de semana, el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, visitó tres hospitales, los hospitales de Atomayor, visitó también los hospitales de Miches y ese entorno, y ha tomado una decisión sabia, y es la de asumir la deuda de 15 millones de pesos que estos hospitales tuvieron que asumir, tuvieron que tomar para poder operar. Pero ocurre una realidad, y es que los demás hospitales están en ese mismo rango, arañando para mantenerse vivos. Recuerden que la semana pasada les estuve hablando del valor de la inversión que el gobierno está haciendo en paredes y en equipos. No obstante, está la laguna del personal humano no actualizado respecto a sus competencias y a sus salarios. Y por el otro lado, entonces, el suministro para que los hospitales mantengan siempre sus servicios óptimos. Todo esto que ha comenzado por esa responsabilidad de asumir las deudas, les repito, de 15 millones de esos pequeños hospitales, se infla en muchos millones de pesos cuando salimos a hacer una auditoría de cómo están los hospitales funcionando. Así que lo interesante sería que en vez de tratarse de soluciones aisladas, podamos dar una solución eficiente de manera general a los hospitales públicos. Porque mientras tanto, aunque hacemos inversiones millonarias, no conseguimos que el servicio llene las expectativas de los usuarios y que sigan también siendo el servicio saboteado por médicos o enfermeras en un momento dado por las quejas que mantienen vivas. Y esto de la salud, como nunca, es una prioridad que tiene que asumir el Estado para que sus ciudadanos puedan enfocarse en otras cosas y no esté uno con este pleito diario de poder estar vivo. Pasemos a la luz, María. Aclarado a la dirección policial que no tenemos en el país estructuras solo dedicadas al secuestro exprés. Una denominación del delito que en las últimas semanas se ha convertido en famosa y se pone en la palestra pública por hechos ocurridos. Han continuado incidentes llegando a la policía como denuncias que pueden ser calificadas como secuestros exprés. Y esto lo asume la dirección policial como bandas que van tomando un patrón, un patrón que en un punto dado funciona. ¿Qué es el secuestro exprés? Bueno, te raptan por un momento tratando de conseguir de forma rápida dinero o cosas que tengan un valor económico. ¿Qué hacer? Si bien no podríamos decir que hay bandas solo dedicadas al secuestro exprés, es una modalidad que llegó y en la medida que los delincuentes ven desafuncionado para conseguir de manera fácil a sus presas, pues hay que tener una respuesta. De manera particular, hay consejos hoy que quiero compartir con ustedes. Las farmacias y las estaciones de gasolina se encuentran como los dos lugares en donde más se ha dado la modalidad. Así que se sugiere que usted los evite de noche. De hecho, yo quiero sumar que evite cajeros automáticos durante las noches. Prográmese durante el día para las cosas que necesita. Y mucho menos, cajeros automáticos que están en lugares abiertos, donde usted termina a la luz de los ojos de cualquiera, sacando dinero efectivo y fácilmente entonces se convierte en una presa, porque ya quien está en el entorno sabe que usted lleva dinero. Poco o mucho, ya eso es de especular cuánto lleva o no. No, señores, nuevos modelos de seguridad se han convertido en una necesidad, porque anda rápido la delincuencia y cada uno tiene que buscar sus medios. También hay que reclamar a la policía que busque sus medios, sin dejar de dar los créditos que ha solucionado de forma rápida los casos que han sido denunciados como secuestros exprés, pues la delincuencia no se resume a esos secuestros exprés. Son muchas modalidades que hacen que la gente se sienta agobiada e intranquila. Y recuerden que esto de la seguridad es un tema que no se ha conseguido bajar de nivel de intensidad. Unas veces más, otras veces menos, pero sigue siendo un tema vivo, muy vivo, por no tener todavía cubiertas las necesidades básicas de que la gente se sienta más tranquila. Y pasemos a la luz verde a propósito del semáforo. Hay una noticia que prácticamente hay que decir es un tema en desarrollo. El tema en desarrollo es cómo se ha comenzado un plan piloto de la Dirección General de Impuestos Internos para que el comprobante fiscal sea electrónico. Y eso sí que cambiará la vida del pago de los contribuyentes. Ustedes saben que ahora para poder armar su sistema y sus seguros todos los meses hay que estar con una compra permanente de facturas a las que usted reclama el número de comprobante fiscal y de ahí en adelante acumularlas todas para un registro mensual que se hace muy tedioso para las empresas porque mientras más compras impuestos tienes que reportar, pues es más pesado el trabajo. Todo esto en un plan que, repito, ya ha iniciado la DGI se resumirá en que cuando usted pide un número de comprobante fiscal y esa empresa le eroga un comprobante fiscal, automáticamente eso pasa a una plataforma digital que no va a necesitar que usted lo reporte de manera particularizada, sino que todos los datos se van absorbiendo en el sistema y a final de mes se simplifica la labor. El pago de impuestos hay que destacar, aunque es un tema agresivo, es un tema necesario también porque como país se nos ha criticado mucho sobre lo poco que pagamos, pese a que en un momento entendemos que pagamos mucho porque el retorno es muy tímido. Sí, ese retorno tímido en el que sentimos que no recibimos todo lo que damos. No obstante, reconocer cómo se ha transparentado el pago de los impuestos y abogar porque este sistema que ahora ya ha comenzado a ser ejecutado sea más abarcante cuanto antes porque sí, los pequeños, medianos y grandes, todos reportando, tienen una tarea a veces muy complicada. Señores, esto es bueno porque significa que la innovación y la agilización del sistema nos hace más dinámicos. Mientras tanto, aquí despido y lo hago con cariño para ustedes. Siga con Enfoque Matinal.